Así que vamos. Caballero, ¿cómo estamos? Hermano, buenas tardes. Que bendiga, ¿cómo estás? Bien, aquí, tranquilo. ¿Y cómo están ustedes por allá? Estamos bien, tú sabes, en cuarentena, pero dándole gracias a Dios porque no estamos en las listas de los que están infectados ni nada por el estilo, ¿sabes? No, gracias a Dios, eso es, imagínate, esto es algo que nos está afectando, es algo mundial, pero gracias a Dios, con salud podemos todos seguir para adelante y seguir luchando porque eso es algo que todos estamos haciendo en estos días. Sí, amén. Déjame ver. Ok, tú me dices, tú me dices, Barón, cuando empecemos y empezamos ahora, esto es un show 2020, prácticamente, esto es un show 2020, prácticamente son 20 preguntas, 20 preguntas que te vamos a hacer, tú nos das 20 respuestas, tú sabes, esto es algo nuevo que estamos haciendo para nosotros poder conectar a los fanáticos con diferentes personajes del mundo del mundo del béisbol. En este show nosotros tenemos como objetivo de entrevistar a peloteros, entrevistar a los coaches, a los managers, los peluqueros, artistas, prácticamente diferentes personas que se relacionan con los peloteros y ese es el punto de tratar de prácticamente acercar a los fanáticos con los peloteros y conocernos mejor. Así es. Estamos listos. Bueno, Auri, vamos a empezar. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Auri Capellán. Ese es mi nombre. Bueno, Auri, ¿y cómo la estás pasando en estos momentos difíciles ahora? Bueno, la estamos pasando bien porque, como te dije al principio, damos gracias a Dios porque estamos saludables y de nuestra familia, ¿me entiendes? Y no estamos en la lista de los que están infectados, ¿me entiendes? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si frecuentan hacértelas ahora. ¿por qué te dicen el varón de la Grandes Ligas? Prácticamente, ¿quién te dio ese nombre? Dímelo. Bueno, tú sabes que yo desde mi niñez conocí el Evangelio. Entonces, todo el mundo me dice varón, 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 todo el mundo. Entonces, hace unos años yo soy un amigo de Anderson Humor, no sé si tú lo conoces. Sí. Anderson y yo viajamos juntos a Estados Unidos y todo. Entonces, Anderson un día me dijo varón, pero usted, usted tiene que ser algo, usted tiene que buscar un nombre de Grandes Ligas porque usted todos los Grandes Ligas lo conocen. No hay un Grandes Ligas que diga, tú conoces al varón, claro. Entonces, yo le dije, no, ¿qué me va a poner? Y me dice, no, no, usted tiene que ponerle el varón de la Grandes Ligas. Y yo, bueno, gloria a Dios. Entonces, así surgió el nombre del varón de Grandes Ligas. Entonces, fue Anderson Humor el que te bautizó con ese nombre. Sí. Y se ha quedado así. Sí, señor. ¿Y de qué parte de República Dominicana eres? Bueno, yo soy de Santo Domingo. Mis padres son, mis padres son de La Vega y de Moca, pero yo nací en un lugar que dice La Puya, cerca de Arroyo Hondo, esa es la parte pobre de Arroyo Hondo. Ok. Si yo soy de la parte pobre de Arroyo Hondo, le dice La Puya, La Cañada, por ahí. Bueno, sí, he escuchado de esa área, pero nunca he ido, pero sí, la he escuchado. Eso está cerca del zoológico, para que tengas una idea. Ok. ¿Y a qué edad te hiciste fanático del béisbol? Yo me hice fanático cuando yo era a la infrabota, a los 10, a los 10 años, yo era a la infrabota en la universidad, en la UAP. entonces los leones del escogido practicaban en la UAP en ese entonces, entonces uno se motivaba, vamos a ver el escogido que está practicando. Entonces allí yo iba, después formaba una liga que se llamaba la liga de la olimpia bota, y ahí sentí pasión por el béisbol. Ah, ok, ok. Entonces ya prácticamente fanático de chiquitico, como dicen. Sí, sí, pero el primer equipo que yo vine jugando profesional fueron los leones del escogido. Ok. ¿Y jugaste béisbol en tu infancia? Sí, muchísimo, pero uno lo jugaba por divertirse, tú sabes, no como ahora que lo juegan por un sueño, por un futuro a su familia, no, yo lo jugaba, tú sabes, jugaba, me gustaba. Entonces prácticamente jugabas el deporte por amor, no por desempeño. porque no tenemos ese conocimiento que hay ahora, tú sabes. Ok, entonces eso me trae a esta próxima pregunta. ¿Cuál es tu equipo favorito de la Liga Dominicana de Béisbol? Bueno, yo nací en el escogido, porque tuve una buena relación ahí, todavía la tengo, gracias a Dios. Fue el primer club que yo visité, estando limpia bota, este, pero, eh, soy liceita. Ahora mismo soy liceita. ¿Y hay alguna razón por qué eres liceita? ¿Cuál razón fue el cambio si creciste así, escogidista? Bueno, yo creo que fue el trato, el trato, porque yo siempre andaba con Ramón Ortiz, y Ramón me entraba en el crujado, entonces me contagié, el liceo, es una familia, ahí todos somos iguales, los peloteros, los amigos de los peloteros, bueno, yo tengo buena relación, para el cuento más corto, yo no juego de invierno, yo lo veo con los presidentes, con los ejecutivos, las oficinas, el VIP, todo eso, y tengo ya muchos años, tengo ya 20 y 30 años ahí en el liceo. Prácticamente, en otras palabras, sentiste como, como el calor de la organización, y eso te atrasa. Sí, sí señor. ¿Y a qué te dedicas ahora de profesión? Bueno, tú sabes que ahora, cuando estoy en Dominicana, yo tengo mi propia empresa, de lo que son las obras de arte, y de los cuadros, pero ya cuando estoy en Estados Unidos, tú sabes que allí, me muevo con Manny Jamires, con Nelson Cruz, con Miguel Sanó, con Gary Sánchez, con un sin número, con Carlos Santana, con Erwin, que es mi mejor amigo, Erwin Santana, y así sucesivamente, pero aquí en Dominicana, tengo el trabajo, que es la obra de arte, de la cual tú conoces un poco. Ok. ¿Y tú estudiaste o tomaste algún algún tipo de curso para aprender ese tipo de arte? No. No. Eso fue algo entonces que tú cogiste así de vista y lo estás ejerciendo y muy bien trabajó. Sí. Eso fue algo, imagínate, de, bueno, te, como te digo, yo me encontré un periódico y hice, igual ese, igual ese periódico, yo era el impabote en ese entonces, estoy hablando del año 95, por ahí, 96, yo me encontré un periódico en ese entonces, el periódico era, el periódico Última Hora que era que circulaba en la tarde y yo me encontré ese periódico, entonces, en Última Hora siempre la, la parte del deporte era bien amplia, era como un póster, entonces me llamó la atención y yo cogí ese periódico de ese pelotero y lo guardé en la latica que usábamos una única bota para sentarnos de, de consultar, pero guardé en la latica y el periódico hasta un año, Guau, y ese periódico, y tú sabes quién era el periódico, qué periódico era, José Limas, José Lima, Guau, la calcata, él fue mi primer cliente que yo estuve, Guau, tremendo, tremendo, tremendo dato, yo, imagínate, yo, cuando Lima estaba con los, con los astros de Houston, me gustaba la energía que él, que él, que él traía o aportaba al deporte y eso era sin igual, entonces, prácticamente, entonces, José Lima fue tu primer cliente, sí, José Lima fue tu primer, Lima fue mi primer cliente, pero oye bien, oye bien, yo tengo ese periódico guardado en esa latica, pero la idea mía no era hacer un cuadro, porque yo no tenía conocimiento de eso, ¿entiendes? hasta que un día voy al escogido con la limpia bota y veo a Mauri Telemaco en el parqueo, no sé si sabes quién es Telemaco, sí, sí, y yo le digo a Telemaco, yo no con unos compañeros, me dice la compañera, mira, mira ese polotero, vamos a decirle que nos dé algo, entonces nosotros le dijimos a Telemaco, oye, polotero, regálame algo que no hemos comido, y Telemaco dijo, no, venga a ganárselo, venga, lípeme un sotero, y yo limpié los tenis, te la puso difícil, sí, a Mauri me dio 20 pesos, entonces, a Mauri hicimos buenos amigos, hicimos buenos amigos, entonces, ese mismo día salió José Lima, salió, yo venía acá, por ese polotero que yo tengo en el periódico, y se me ocurrió la idea de hacerle un cuadro, ¿cómo hago el cuadro? yo voy y le pregunto a un fotógrafo, mira, yo tengo esto, ¿cómo yo puedo ponerlo en un cuadro? y me dice, no, vean la vuelta con Pari, que ahí te lo hacen, y me lo pusieron en una lámina, y le hice el periódico a José Lima, yo pagué como 40 pesos por el cuadro, y cuando vean el escogido, le digo a Telemaco, te le, mira, lo que yo le hice a Lima, y me dice, Lima es complicado, tú gastaste tu dinero sin hablar con él, yo no te apuro, que yo soy un regalo, entonces, cuando Lima salió, y me dijo, wow, eso está lindo, en esos tiempos no se hacían cuadros, entonces, le dije, ¿y cuánto te debo? le digo, no, dame 200 pesos por él, y me dijo, no, te voy a dar unos 60, iba en coche, y entonces, de ahí, y se regó la fama, mi segundo cliente fue Wilson Beteming, que le hice los cuadros, y de ahí, de ahí me fui, hasta poner mi propia empresa, ya, ¿entiendes? So, prácticamente, ya en lo que nos contaste, ya prácticamente contestaste mi próxima pregunta, que era, ¿cómo fue tu inicio? Pero, tú puedes elaborar, el inicio, en aquel entonces, ¿te dedicaste solamente a hacer los cuadros, o fue algo que estabas, que tú estabas siempre haciendo a tiempo medio, ¿tenías otra profesión, o cómo fue eso? Bueno, sí, te cuento que en el año 2000, ya yo, yo seguía con mis cuadros, desde el año 95, y seguía, pero solamente lo hacía cuando había vehículo invernal, solamente, porque no tenía la otra manera, o sea, yo tenía que esperar cada seis meses, que viniera el invierno en octubre, pero yo estos meses trabajaba, porque yo trabajé en el supermercado nacional, entonces, en una ocasión, trabajando en el nacional, me llega, llega el invierno, y no sé qué hacer, entonces, digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿los cuadros, o sigo aquí, en el supermercado, ¿qué hago? Muy difícil, porque mi turno era de tarde, salaba de día de la noche, del trabajo, y el play, uno tiene que estar de la hora de estar en el estadio, pues, le hablé con el gerente, le dije que me cancelaran, y él me dijo, pero decide, la pelota, tu estadio, o el trabajo, le dije, no, mejor cancéleme, y fuéramos el egipcio que tuve, porque de ahí para adelante, comencé a viajar, y todo, a través del béisbol, conseguí la visa, y todo hace una bendición, Dios me ha bendecido grandemente, ¿verdad que sí? Entonces, ya después de que, después de eso, decidiste ejercer los cuadros, tiempo completo, full time, como dicen. Sí, en el 2000, me cancelan de nacional, entonces, ya en el 2003, consigo, una visa americana, el cual me la consigue, Ángel Berroa, que me lleva al consulado, y me da la visa, entonces, ya desde el 2003, ya yo estoy viajando, a Estados Unidos, con los peloteros, entonces, allá estoy ya con ellos, y con la temporada, pues vengo para acá, a ejercer mi trabajo. Entonces, prácticamente, después del cuadro, de José Lima, tuviste muchos pedidos, de cuadro, y eso prácticamente, te atrajo, a esa propiedad. Sí, 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 Lima fue mi primer cliente, ¿cómo te he contratado? No, tú sabes que la voz se riega, la voz se riega, y de hecho, todos tienen mi número, todos, y ellos, ellos se van diciendo, cada uno, un ejemplo, Framir Reyes, va a la casa, de Carlos Santana, wow, Carlos, ¿qué hizo eso? El varón, si eso fue el varón, si no tiene mi número, donde dice, no, pues, mi número es el varón, déjame llamarlo, varón, soy yo, Framir Reyes, que estaba donde, donde Carlos, dime a ver, ¿en qué tú estás? Pasa por aquí, tenemos que hablar, o sea, ellos mismos me buscan, porque ellos todos tienen mi teléfono, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente, ellos, entre ellos, tú, en el tiempo que tengo conociéndote, yo no he visto que tú hagas algún tipo de publicidad, o que tú promuevas tu profesión, entonces, eso prácticamente, prácticamente, un pelotero le dice a otro pelotero, o que ve tu trabajo, y dice, oye, ¿quién te hizo esto? Y le dicen, y prácticamente se comunican contigo así, de directo. Sí, 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 un tanto, sí, y te digo, y si tú no ves negociando nosotros, tú te ríes, pero sí, y aparte de ellos ser mi cliente, son mis amigos, porque es otra cosa, porque hay gente que le trabaja a ellos, le trabajó, le pagó, ya, no nos vemos, pero nosotros seguimos, una constancia, de todos los días, hablar, 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 por ejemplo, Nelson Cruz, y yo hablamos todos los días, Manny, Manny me llama todos los días, me llama Manny Ramírez, a las 6.45 de la mañana, todos los días, todos los días, a las 6.45, él me está llamando, o sea, que aparte de todo, aparte de, de mi trabajo, hay algo especial, ¿me entiendes? Hay un respeto, yo le soy como consejero a todos ellos, cuando tienen algún problema, me llaman, van a por aquí, no tienes que ser para hacer un trabajo, o sea, hay una buena química, y no solamente los peloteros, gerentes, de equipo, ¿entiendes? Manny, yo soy bien amigo, del Manny de Minnesota, muy, muy, muy amigo. Y, yo sé que va a ser un poco difícil esta pregunta, pero, ¿cómo cuántos cuadros has hecho tú, desde tu principio? Que yo he notado que ya tiene alrededor de 20 años, ya haciendo cuadros, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo, solamente a Nelson Cruz, solamente a Nelson, ya van, por lo menos, de los, 400 cuadros, wow, solamente a Nelson, 400, imagínate que ya yo le he trabajado, a todo, a todo, a todo, no hay en grandes ligas, que yo no le haya trabajado, bueno, sí, Alejo Brigue, ha sido el único, que me lo he trabajado, y hemos compartido muchísimo, somos amigos. Y, varón, ¿y cómo tú mantienes tu humildez, rodeado de tantas estrellas? ¿Cómo tú, me imagino que, se te hace difícil, ¿verdad? No, ¿sabes lo que pasa? Lo más lindo es cuando, cuando tú sabes de dónde tú vienes, cuando tú sabes, que, que hoy tú estás aquí, mañana puedes estar en otro lugar, entonces, yo sé lo que digo, si tú te subes muy harto, y te caes, te puedes caer, y no levantarte, pero si tú te mantienes bajito, cuando tú te caes, te puedes levantar fácilmente, entonces, yo es, yo soy normal, yo soy normal, yo, tú sabes que, la única vez que yo, que yo me sentí un poco, eh, como, un poco, importante, y le pedí perdón a Dios, fue cuando yo pude vivir, entre casa, y convivir, con Manny Jamiro, ¿por qué? Porque yo tenía de Manny, otras, eh, otras ideas, de Manny, que no hablaba con nadie, que, que era un hombre, un hombre que no habla con prensa, que era un hombre tan difícil de tratar, cuando yo logro, ya estar con Manny, viviendo, tanto en Taiwán, en Japón, y en muchos lugares, entonces, es que yo digo, guau, pero, vienes donde Dios, donde Dios me ha traído, pero siempre, mantuve mi humildad, siempre, y la sigo manteniendo, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No, no, Barón, se te nota, tu, tu humildad, gracias, tú eres el tipo, tú eres la primera persona, que, que yo, elegí, para, para entrevistar, porque, algo, algo de ti, me, me dijo, esta, esta persona, necesitamos saber su historia, para, para contársela, a las personas que te siguen, y las personas que te van a seguir, y que no te conocen, que tal vez se preguntarán, eh, yo siempre lo veo alrededor de Manny, lo veo alrededor de Nelson Cruz, lo veo alrededor de, alrededor de Miguel Zanó, y otras estrellas, como, sabes, todo el mundo tiene su trayectoria, y es lindo, que tú cuentes tu historia, porque, hay muchas personas que, imagínate, yo no sabía que tú empezaste de limpia bota, entonces, sí, orgullosamente, hay muchas personas que tal vez, estén en una posición similar a ti, y tal vez se puedan ver en el futuro, si Auri lo hizo, yo lo puedo hacer, así es, claro que sí, bueno Auri, hay algo, ahora te voy a preguntar, pregunta Grandes Ligas, ahora, hay algo, eh, algo que me faltó, que tú quisieras compartir con los, con los seguidores, eh, de respeto a tu, a tu vida personal, yo sé que no toqué, en, en parte de tu familia, porque yo quería darte, ese, ese espacio a ti, para tu poder abrirlo, tú me entiendes, sí, no, tú sabes que, lo más interesante que a mí, me ha pasado, es, es que yo joven, conocí de Dios, y eso, Dios me bendijo, porque, donde yo vengo, de, de una pobreza extrema, ¿entiendes? donde, yo dormía con mis hermanos, en una camita, en la iglesia, en el sándwich, no sé si tú recuerdas, y donde Dios, me ha llevado, ¿entiendes? y lo que yo soy, Dios me lo prometió, que lo ibas a hacer, si, si yo seguía fiel, tú sabes, y lo más grande, me ha pasado, es haber conocido a Dios, joven, ¿entiendes? y que cuando se, cuando tú quieres, tú puedes, no importa donde tú vengas, ¿entiendes? yo llegué a Estados Unidos, que un amigo, me dijo, vamos, ¿tú quieres viajar? que fue en el verbo, y le dije, y eso fue algo fácil, me tocó la visa, y hasta el sol de hoy, ¿entiendes? sin yo tener a nadie, en Estados Unidos, que me pidiera, ni nada, Dios me abrió la puerta, y cuando tú tienes fe en Dios, tú lo vas a lograr, porque es lo más grande, Dios es lo máximo, es lo máximo, y Dios me ha bendecido, para su gloria, mira, he ido a cinco Juegos de Estrella, he ido a dos Series Mundiales, o sea, el clásico Mundial, ¿entiendes? ¿qué más te puedo decir? que cuando tú tienes la fe, en Dios lo logras. No, definitivamente, basado en lo que me estás contando, eres una persona bendecita, y, y eso, prácticamente, eso se, se alaba. Auri, ¿qué le puedes contar a, a la, a esos muchachos, que, que están trabajando fuerte, para firmar, o esos muchachos, que ya firmaron, y todavía necesitan, sobresalir, esos, esos obstáculos, para llegar al, al próximo nivel? ¿Qué, qué tú le puedes decir a esa persona, basado en tu experiencia, que tú tienes con, con peloteros ya que están establecidos? Trabajo, meditación, el trabajo, yo, yo miraba a Manija, mire, como trabajaba, nosotros, cuando estábamos en, en Los Ángeles, en los doyels, a veces, yo me levantaba, a las dos de la mañana, y a las tres, y yo no lo veía a él, en su habitación, cuando yo iba, estaba en la sala, con un espejo, y la computadora, mirando, mirando los swings de él, de los turnos, del piche que se iba enfrente, ese día, y un hombre del trabajo, y él me decía, él me decía, vamos, tú crees que yo soy bueno, y le decía, tú eres una estrella, porque trabajo, trabajo, y hay que respetar el juego, respetar a los compañeros, eso es lo principal, dedicación y disciplina, tú puedes ser una estrella, por si tú no tienes disciplina, tú no eres nada, hay que tener disciplina, y dedicación, para tú poder llegar, y cualquiera llega, lo más, lo más difícil, es poder mantenerse, jugando, pero el secreto de esto, es, hay que trabajar, porque mientras más trabaja, mejor va a ser. Auri, ahora vamos a hablar, del clásico mundial, que tú sabes que esa es, esa es mi especialidad, esa es tu especialidad, sí señor. Bueno, Auri, tú me dijiste que, que has asistido al clásico mundial, ¿a cuál has asistido? Asistí cuando fuimos campeones, y al último, 2013 y 2017, ok, y, 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 en el 2006, lo vi en televisión, ¿cómo fue, cómo fue eso, en el 2006, en el inicio? Tú sabes que, que, que ese yo lo vi, pero, no, no me, no me contagié tanto, a ese juego, del, del, que fue el 2006, porque no tenía mucho conocimiento, tú sabes, no tenía mucho conocimiento, lo que era un clásico, ¿entiendes? Porque tú sabes que el clásico mundial, viene a coger fuerza, después del 2013, ¿entiendes? Es que, ya en el 2006, se veía, un evento, ¿entiendes? No, no como, los últimos dos, que han sido, que, que para mí, para mí, ha sido, una serie mundial, de verdad que sí, y eso es algo hermoso, de verdad, me gustó mucho este, porque, en ese Miami, no sé si, si tú estabas presente, eso era, uno se engranajaba, eso es algo increíble, ¿cuál? Eso es algo increíble, ¿en el 13 o el 2017? No, en el 17, cuando lo hicieron, en Miami, esto es algo que, uno se engranajaba, cuando uno veía, las guiras, las tamboras, ¿entiendes? Cuando uno veía, ese, ese plátano, Power, ¿eh? Eso era algo increíble, ¿eh? Sí, Auri, mira, yo te, yo te cuento, de mi experiencia, mira, yo he sido fanático, del béisbol, desde, desde que viví, en Santo Domingo, yo llegué a los Estados Unidos, a los nueve años, y yo siempre, 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 he sido fanático, del béisbol, y, ya, alrededor del 96, 97, 98, Sammy Sosa, como que me dijo, me abrazó, y me dijo, oye, ven para acá, y eso me motivó, a ver más el deporte, ya en el 99, lo que, cada vez que pichaba, Pedro Martínez, eso era, me hipnotizaba, a la televisión, y, y ya cuando yo, me fui asesorando, con el deporte, y escuché que, bueno, tú sabes que el béisbol, lo trajeron, el clásico, lo introdujeron a, a, a hacer competencia, porque cancelaron, la olimpiada, entonces, yo dije, bueno, en ese, en ese entonces, yo estaba trabajando, empecé a trabajar, tenía como 17 años, y dije, bueno, si hacen un clásico, donde haya pelotero dominicano, ahí estoy yo, aunque tenga que, todos los ahorros míos, voy para allá, o lo pido apretado, pero tenía que ir, pero tenía que ir, entonces, en el 2006, en el 2006, lo hicieron, hicieron, una sede, en el primer round, en, en Orlando, en, el, el estadio se llama, World Disney, World of Sports, y fui para allá, con cuatro compañeros, ahí, eh, buscamos, para, para, coge hotel, buscamos palotique, y, asistimos, a ese, a ese evento, el primer juego, que se jugó ahí, fue contra Venezuela, y, y la mayoría de los, de los, de las personas que asistieron, eran, de, de allá, de, de, de Nueva York, Nueva Jersey, eh, Boston, la mayoría eran de por allá, eso, prácticamente, la mayoría de la gente que asistieron, al 2006, son, eran, como dicen, decimos nosotros, eran, eran fiebrú, de, de béisbol, entonces, toditos, ahí, jugamos con Venezuela, ese juego, él, eh, se dio, 11, creo que 11 a 5, 11 a 6, Ortiz dio dos honrones, Beltré dio dos honrones, y eso era, cada gi que Dominicana hacía, eso era, ya tú sabes, tremenda chelcha, y, y prácticamente, se gozó ahí, ya usted sabe, los americanos que asistieron ahí, nos miraban a nosotros, y decían, oh my God, y prácticamente, eso fue eso, lamentablemente, nosotros, ese equipo, yo pienso que, era uno de los equipos más, más fuertes, que nosotros, estuvo fuerte, sí, se estuvo fuerte, era uno de los equipos más fuertes, que nosotros pudimos hacer, pero no se nos dio, y, y, prácticamente, yo entiendo las razones, pero, ese clásico, prácticamente, eh, demostró que, ese, ese, era un evento, que se necesitaba, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y entonces, ya en el 2013, en el 2009, yo compré mi ticket, antes del evento, porque ellos lo empiezan a vender, para la gente, que siempre tiene pregunta, de cuándo hay que vender, los tickets del clásico, los tickets del clásico, lo empiezan a vender, ya a finales de diciembre, pero, típicamente, te venden, todos los juegos, a las personas, que son, que, que prácticamente, asisten a todos los juegos, de cualquier estadio, esas son las primeras personas, que lo solicitan, y ellos mismos, te llaman a ti, oye, ya estamos vendiendo los tickets, estás interesado, y tú le dices, sí, estoy interesado, pero tienes que comprar, todos los tickets, de todos los juegos, ya después, de la serie, de la serie, entonces, ya cuando se venden, todos esos tickets, ellos ya van, y lo venden, los juegos individuales, pero primero agotan, los, el paquete entero, en el 2009, tú sabes que en Puerto Rico, no quedamos, pero yo tenía, mi ticket todavía, ¿cómo? todo era fácil, entonces, fui a aquí, fui aquí en Miami, y ahí jugó Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, y Netherlands, y yo, imagínate, yo no me podía perder eso, ya tenía los tickets, no tenía de otra, no, y me lo gocé también, elegí un equipo, bueno, yo me voy con el equipo, no, no, no es igual, pero imagínate, había que hacer lo mejor de la situación, sí, sí, así, pero ahora, vamos a este punto, en el último, pero, no, no, eso fue, imagínate, ya este, este último, este último fue, bueno, yo te voy a decir, figuras de República Dominicana, que yo vi personalmente, que eso no se vio en el 2013, porque, hasta en el 2013, cuando nosotros ganamos, el Clásico Mundial, no era tan reconocido, pero, ya que Dominicana ganó, de la manera que ganó, invicta, eso ya, políticos, artistas, es increíble, es increíble, deportistas, eso, eso lo atrajo, en el, en el, en el 2013, yo vi a Hipólito Mejía, yo también, a Karim, lo vi ahí, me tomé una foto, con Fernandito Villalona, sí, yo también vi a Fernando, vi un sinnúmero de gente ahí, pero, es verdad lo que tú dices, que ya, ya después que Dominicana ganó, y se estableció, como campeón mundial, invicta, eso, eso hizo que, prácticamente, a todo el dominicano, fanático del, del béisbol, lo sacó, de atrás de una roca, y dijo, oye, tiene que seguir, el, el clásico, y mira, que para este año, yo creo que el equipo, va a estar muy preparado, y hay más jugadores, con más entusiasmo, de participar, entonces, esto va a ser bien bueno, oíste, bueno, yo no sé si tuviste la lista, que yo puse, porque mira, muchos de los seguidores, de nuestros seguidores, son, son personas jóvenes, entonces, ellos no saben mucho, del 2006, ellos no saben mucho, del 2009, que Dominicana, se la vio fea, y por eso vinieron con hambre, en el 2013, para hacer lo que hicieron, muchas personas, no saben de eso, entonces, yo puse prácticamente, los peloteros, que tenían en el 2013, que tenían muchos peloteros, que no eran grandes ligas, y muchos peloteros, que estaban jugando ligas, fuera, de cualquier organización, de las grandes ligas, y, y ganaron, tú me entiendes, que no se necesita, tener super estrellas, lo único que se necesita, es tener personas, que, que lo den todo, que sea, triple A, que lo den todo, ¿me entiendes? Y eso, y eso prácticamente, fue lo que, lo que nos ayudó, dime, dime tu equipo, para el, para el clásico 2021, empezando por Cacher, ahí, dime, dime, si se puede, porque yo sé que, yo sé que es difícil, no, es difícil, que tú sabes que, que no es igual, cuando tú le preguntas a una gente, mira, dame tu equipo, y te lo puede dar, pero en el caso mío, que, son todos amigos míos, entonces, tú sabes que a veces, se une, lo que es la pasión, ¿me entiendes? pero, yo te voy a dar mi equipo, comenzamos por el dirigente, correcto, porque el dirigente, es parte del equipo, claro, claro, definitivo, yo me voy con Tony Peña, Tony Peña, como gerente general, me voy con Monserz Salón, ok, como Ketchel, con el respeto que merece, mi hermano y mi amigo, Wellington Castillo, yo me voy, con Gary Sánchez, Gary Sánchez, me voy con Gary, en la primera base, me voy, con mi amigo, mi hermano, con Carlos Santana, en segunda, en el gago, si, el gago, cuando le digo el gago, me dice, usted se freco, entonces, yo me voy, yo me voy en segunda, yo me voy, porque no podemos salirlo de ahí, yo me voy con Robinson Caló, yo me voy con Robinson, y que Robinson ya conoce, este evento, si, si, me entiendes, el señor esto, yo, te voy a ser sincero, yo me voy, bueno, el señor esto, por, quizás por, porque es veterano, me voy con Jim Segura, ok, yo me voy con Jim, porque es un matador, ya tú sabes, y es un veterano, y ya tienes experiencia, de este clásico, tú sabes, yo me voy con Jim, con el respeto, que se merece, Tati Jr., mi sobrino, que lo cargué muchísimo, cuando chiquito, y la tercera base, y la tercera base, voy con Machado, el ministro, voy con Machado, sí, voy con Machado, voy con Machado, entonces, si vamos a buscar defensa, en los jardines, si vamos a un equipo defensivo, me voy con Stalin Marte, con Tato, en el central, me voy, en el E-FIL, si es defensivamente, con Vitor Robles, me voy, y el Ray Phil, entonces, me iría, con Juan Soto, me iría, eso será mi trago Phil, o Laureano, eso será mi trago Phil, y Cali Marte, y Vitor Robles, y Soto, y designado, tú sabes quién, Nelson, ese es intocable, y Picha Abridor, y Picha Abridor, me voy con Luis Castillo, Luis Castillo, sí, me voy con Luis Castillo, para abrir el primer juego, o sea, ese es mi equipo, ese es mi equipo, ¿entiendes? Y de la banca, te puedo llevar, un Quinter Marte, y José Ramírez, eso sería, eso sería, mi gente, en la banca, y Framil Reyes, ay, me va a matar Framil mañana, sí, por eso, ese es mi equipo, no, no, para mí, Reyes, wow, una cosa que yo he notado, que muchas personas no entienden, es que, igual como Estados Unidos, que, República Dominicana, posición por posición, pueden formar, fácil, cinco equipos, y muchas personas no entienden eso, que para el clásico, las reglas son diferentes, al formar un equipo, de grandes ligas, para el clásico, solamente se permiten, 14 bateadores, y 14 lanzadores, ¿qué quiere decir eso? que tienes que seleccionar, la persona más, más hábil, para, para cualquier posición, y una cosa que, la persona que, que saben, y que vieron, el clásico del 2009, República Dominicana, tenía peloteros, jugando posiciones, que no eran naturalmente, de ellos, y, y cometieron muchos errores, cometieron muchos errores, cuando jugaron contra, Netherlands, y, los errores, fueron que, fueron prácticamente, lo que causaron, que Dominicana, no avanzara, de esa ronda, y, por eso es que, muchas personas, quieren poner, no, que voy a poner a, a esta persona, en right field, no, que lo voy a poner en el centro, no, 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 eso no funciona así, porque al final del día, en, en una serie, bien corta, como, como lo es un clásico, los errores, pierden juego, si señor, que tú nos puedes decir, de eso, bueno mi hermano, aquí te puedo decir, yo te puedo decir, dice, Tony Peña, queremos, hombres, no nombres, eso te puedo decir, necesitamos, hombres, ¿me entiendes? eso te puedo decir, ahí te lo estoy diciendo todo, en dos palabras, definitivo, yo, yo recuerdo, cuando, cuando Tony Peña dijo eso, y, y no lo entendí, y yo no lo entendí, en aquel entonces, porque, imagínate, eso es una frase, que puede ser, interpretada, de, de miles maneras, pero después, cuando yo vi, el, el equipo que, entre él y, y Moisés Salou, organizaron, para el clásico mundial, del 2013, yo dije, wow, cuando yo vi peloteros, Samuel Deduno, Ricardo Nanita, Eury Pérez, Sierra, exactamente, sí, yo dije, yo dije, yo, en lo personalmente, yo no los conocía, a esos peloteros, porque, son, eran peloteros, que estaban todavía, en la liga menores, no, y oye men, y con perdón que tú digas, el juego más importante, de nosotros, en ese clásico, lo ganó, fue Deduno, acuérdate, sí, a Estados Unidos, correcto, eso fue el más importante, entonces, entonces, mira, mira también, qué pasa, mira qué pasa con eso, en el último clásico mundial, yo que estaba ahí, yo dije, wow, nosotros, nos damos el lujo, de tener la banca, al líder de base robada, de la gran delidad, que fue en ese entonces, Jonathan Villar, correcto, y tenemos el lujo, de tener sentado, también, a Jim Segura, que Bernal le da, 206 B, tú me entiendes, o sea, es lo que tú dices, teníamos una banca, para hacer otro equipo, oye, Jim Segura, líder de hit, y por otro lado, Jonathan Villar, líder de robo, pero este año, el equipo, el equipo ha tenido una profundidad, muy grande, porque mira, ahí lo mencionamos, Marcelo Zuna, que Marcelo, no puede ser, segundo o file, ninguna organización, tenemos a Marcel, tenemos a hablar de Junior, ¿me entiendes? tenemos a Ketel Mato, o sea, caras nuevas, ¿me entiendes? Tango de juego, tenemos a Fernando Tati, sí, tenemos a Fernando Tati Junior, que es una super estrella, tenemos a Vladi, el mismo Víctor Robles, que para mí, es el mejor, centerfield dominicano, correcto, para mí, para mí, por encima del organo, ¿me entiendes? para mí, Víctor Robles, es el mejor centerfield, de dominicano, para mí, pero si, el equipo va a tener, una buena profundidad, yo creo que vamos a ser campeones, y yo espero, vete allá, para conseguirte tu, tu gorra, y toda tu cosa allá, no, no, definitivo, mira, antes de que yo, decidiera hacer esta entrevista contigo, yo, publiqué a todos los peloteros, no a todos, porque, de haber, más hay, pero, publiqué a peloteros, a los más destacados, para que las personas, tengan, asesoramiento, de los peloteros, que pueden participar, por cada posición, y, y, y eso yo lo hice, basado en la posición, que el equipo de Grandes Ligas, lo proyecta, a ellos, en la, porque hay muchos peloteros, que se han cambiado, de, de left field, para right field, de center, para left field, entonces, yo lo puse, basado en la proyección, que el equipo de Grandes Ligas, lo tiene jugando, ahora en esta campaña, porque tú sabes, que para el clásico, se basan, en el año anterior, que viene siendo este, que no se ha jugado, sí señor, entonces, entonces yo, yo puse a los peloteros, para, prácticamente, para abrirles los ojos, un poco a los fanáticos, para que ellos sepan, de, de los peloteros, que están disponibles, ¿me entiendes? entonces, entonces, ya, para que ellos, tengan una mejor, un mejor conocimiento, para elegir, a cuáles peloteros, ellos pueden seleccionar, sí, ya papi, entonces, ya, con eso, entendido, yo pienso, que ellos van a poder, elegir mejor, porque, te, te digo también, que muchas personas, quieren poner, a un, a un left field, en centro, y un right field, en centro, tú sabes que eso, eso no va, no, claro que no, claro que no, las posiciones, más difíciles, que yo encontré, de encontrar, un, un pelotero fijo, eran, el, el right field, porque, hay muchos, y, y son nuevos, el centro, porque en centro, tenemos tres, bueno, Dominicana ha tenido, varios guantes de oro, en el centro, Juan Lagares, pero él, como que él, él está jugando, va a jugar ahora, para San Diego, pero él ganó guantes de oro, cuando estaba con Lomé, sí, sí, el mismo, Stalin Marte, dos guantes de oro, correcto, para mí, Stalin, no es segundo de nadie, ¿entiendes? Stalin no es segundo de nadie, pero, si nos vamos, si nos vamos, si vamos a buscar, tres a un fil, si vamos a ser equipo, de defensa, defensivamente, yo te busco, los tres a un fil, o sea, defensivamente, te pongo a Stalin, en el central, en el right field, te pongo, a Vitor Robles, y en el left field, te pongo a Laureano, o sea, si estamos buscando, tres defensas, correcto, para uno, bueno, vamos a buscar, defensas, en el bueno inis, pero, Talimán, es el centro del, del equipo dominicano, para mí, Stalin Marte, él ha, él ha demostrado, que desde el clásico, del 2017, el tipo, el estilo de juego, él ha progresado, óyeme, y algo, que nadie lo sabe, que no tomé, el atrevimiento de decirlo, porque yo, yo, yo viajé con Stalin, para el clásico mundial, Stalin, estaba lesionado, del tobillo, bueno, se notó, y, yo, amanecía, con él, poniéndole hielo, hielo, y paño tibio, hielo, y paño tibio, tú sabes lo que, yo me tuve que hacer, llenar la, llenar la bañera, del hotel, de hielo, y con agua fría, para que, metiera el pie, y era las cinco, de la mañana, y yo decía, apóyalo, y le buscaba una botella, para que él moviera el pie, y me decía, no puedo, que fue el segundo juego, que le pudo jugar, wow, sí, él jugó, mira, porque él quería, pero, él tenía, tape, marado en ese pie, que tú no te lo imaginas, y él jugó, mira, por el orgullo, pero el juego que no jugó, fue por eso, porque no podía pisar, igual que Nelson, igual que Nelson también, ahora, pero te lo he preguntado, cuál ha sido el momento mío, más emocionante, que yo he podido gozar, un play, oye, tú sabes, mi momento más emocionante, cuando el son crudio, yo me iba a morir, dime, dime, dime de eso, porque tú sabes, que nosotros estábamos apretados, yo te voy a decir, yo, yo estaba apretado, porque imagínate, estábamos atrás, bueno, estábamos perdiendo, cuatro a cero, acuérdate, y después cinco a dos, pero el, el de Nelson, ese ha sido lo que yo me ha gustado de mi vida, ese es un ron del clásico, y uno que dio Mani Ramírez, no doy, oye, que me lo dedico para mi cumpleaños, me dijo, la voy a sacar hoy por tu cumpleaños, eso ha sido lo de los dos, pero el de Nelson Cruz, incluso, si tú le preguntas a Nelson, cuál ha sido tu, tu batazo, más recordado, él te va a decir que ese, sí, sí, no, es que ese, ese, ese batazo, yo, yo lo grabé, y no, y no lo puse, y no lo pude, ese batazo, yo lo grabé, pero no lo puse, no lo pude grabar en su, en, en, porque no, ya cuando yo vi que la bola dio de aquel lado, el teléfono se me cayó, entonces yo lo subí a la página, y, y prácticamente lo tuve que editar, porque no, no, por ese día, tú el mundo, porque yo fui, hermano, no, no, hermano, óyeme, el papá de Nelson, sucede del corazón, don Nelson, y yo estaba al lado de él, porque los, los familiares estaban, en el mismo lugar, y yo le decía, don Nelson, lo agarré, tenés cuidado, no, déjame, déjame, no, espérate, que me va a dar una cosa, porque eso fue algo grande, eso fue algo grande, entonces, al picheo que le da, y al picheo que le da, que tú sabes que ese tipo, ese tipo estaba nasty, ese tipo estaba nasty, ese tipo venía de acabar la Serie Mundial, contra Chicago, pero, supuestamente, cuando, sabes, yo, ese juego, estaba yo en el estadio, pero cuando yo vi el juego anterior, el juego cuando lo, sabes, lo televisaron, a ese lanzador, lo trajeron, fue para cerrar, y ese lanzador, no le habían dado, en la temporada, no le habían dado, no, es un león, entonces, cuando yo vi el primer picheo, slider, segundo picheo, slider, estaba el conteo, que, no sé si era uno, dos, 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 y yo dije, este hombre, le va a venir con un slider, porque, le está funcionando el picheo, y cuando yo vi que Nelson hizo el ajuste, porque, él, al lanzamiento anterior, él le tiró, pero le quedó corto, entonces, yo dije, no, 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 ya Nelson sabe, que él le va a venir con otro slider, y si tú te das cuenta, ese slider rompió, bien pegado de él, entonces, él tuvo que hacer como un swing, bajito, un swing, el swing se vio incómodo, pero, ya tú sabes, dónde terminó esa pelota, mira, ahí, dice, uno de los muchachos, ah, ya se borró, ya, ya, él decía que, su, su, trago fila era Marcelo Osuna, Stalimar, y Soto, eso está bien también, no, no, es que no hay, uno, uno no se equivoca cuando, cuando elige, imagínate, hay que, hay que, hay que, hay que, cualquiera que tú pongas, la gente lo vas a aceptar, ¿me entiendes? Porque, es que son, son buenos, son buenos, son buenos, tú sabes, que te voy a dar una primicia, todavía eso nadie lo, eh, lo sabe, pero yo, yo le pregunté, a Manny, el día pasado, yo le dije, Manny, si, tú te atreves, ir al clásico mundial, como, como coach, como Heating Coach, me dijo, por eso será para mí un sueño, dice él, o sea, que nadie sabe, si vemos al gran Manny Ramírez, como Heating Coach, el equipo del clásico mundial, no, no, oye, el, el, el pelotero dominicano, que tiene el OPS, más alto, sí, en la historia, es Manny Ramírez, por eso él se distingue, como el mejor bateador, que República Dominicana, ha producido, así que, cualquier cosa, que Manny pueda hacer, para aportar, para mejorar, el equipo, eso va, eso va, porque imagínate, eso, estamos hablando de un, de un pelotero, imagínate, mucha gente lo dice, el mejor, yo, yo puse una, yo puse una, ¿cómo se llama?, una, un certamen, que dio Iván Rodríguez, y él, prácticamente, dijo, quién era, el mejor, lanzador, y el mejor bateador, del camino, sí, sí, yo lo vi, yo lo vi, ¿y quién más sabe, que un, una persona del calibre, de Iván Rodríguez, que indiscutiblemente, no, y un receptor, un receptor, porque, hay mucha gente, que no sabe, que el, el que más sabe, del juego, es el queche, por eso, la mayoría, de dirigentes, de grandes ligas, han sido receptores, oíste, el receptor, es el segundo man, y el del juego, ¿tú sabías eso? Ese es el que controla el juego, ese es el que controla el juego, y mira, entonces, ¿quién lo dice, Iván? Iván, que para mí, es el mejor queche, para mí, y yo estoy de acuerdo contigo, para mí, ha sido el mejor sector, defensivamente, bateaba, para mí, el mejor receptor, para mí, él ha sido el mejor, queche, todo el tiempo, para mí, por encima, de Carlton Fish, por encima, de Johnny Ben, para mí, él ha sido, el mejor receptor, para mí, no, no, definitivamente, los números, están ahí, y eso, y tú sabes, que los números, nos mienten, no, así es, bueno, Auri, entonces, tú me dijiste, que tienes planes, para asistir, al Clásico Mundial, del año que viene, sí, así es, tienes planes, de asistir, como con la familia, con los peloteros, cuéntame un poco de eso, bueno, mira, tengo la invitación, de Starling, la de Miguel Salón, la de Nelson, la de Gary, tengo ahí, como 6, 7 peloteros, para ir, pero siempre, me voy solo, siempre, tú sabes, para que la familia, no coja ese trote, tú sabes, que no es fácil, y que lo hacen, lo hacen en tiempo de escuela, y yo entiendo, exactamente, sí, y un poco difícil, bueno, Auri, espero verte aquí, en Miami, como tú sabes, que todos los rounds, se van a dar aquí, hermano, estamos a tus órdenes, de verdad que sí, para mí fue un placer, un gusto, y ya tú sabes, tengo tu gorra, de que pisemos allá, tienes tu gorra, y tu poloché, definitivo, Auri, la última pregunta, que es la pregunta, que yo, intento hacerle, a todas las personas, que entreviste, y es una pregunta, que creo que yo, es la pregunta, que yo más tomo, a pecho, porque, eso me motiva a mí, a ejercer mejor, lo que estoy haciendo, ¿qué te atrajo a ti, a seguir nuestra página, qué, qué de nuestro contenido, te gusta, o, qué fue lo que te motivó, a ti, a, a seguir nuestra, nuestra página, nuestro contenido, hermano, tú sabes que tu contenido, a mí me encanta, porque tú varías mucho, hay muchas cosas nuevas, y eso es bueno, ¿me entiendes? Me gusta mucho, me gusta mucho, las comparaciones, cuando tú haces comparaciones, cuando tú armas los equipos, me gusta, me gusta mucho, las historias que tú haces, las que tú subes, de verdad que sí, es una página muy importante, que yo recomiendo, a la gente, que te sigan, porque es algo sano, ¿me entiendes? Uno se nutre mucho, hay cosas que tú has subido, que yo no las sabía, y yo, wow, mira, qué importante, y, y que tú sabes que tú eres, el número uno, que tiene, una página, exclusivamente, de Clásico Mundial, o sea, yo no he visto otro, ¿me entiendes? Cuando yo quiero ver algo, de Clásico Mundial, lo cual que noticia, yo me voy, y te busco a ti ahí, y ahí ya yo sé, que es la noticia, del Clásico Mundial, hermano, de verdad que sí. No, Auri, eso, eso me, tu respuesta, me llena de orgullo, porque tú sabes que, cuando yo decidí hacer esta página, la hice porque, yo me, me puse en la posición de, de yo estar viviendo en República Dominicana, entonces, yo, yo prácticamente pensé, cómo, la, cómo las personas en República Dominicana, se pueden mantener al día, porque tú sabes que, noticias de Grandes Ligas, la tocan en, prácticamente en todos los canales, pero ya cuando se trata, del Clásico Mundial. Estamos aquí otra vez. Sí, no, no, que tú sabes que después de una hora, se, se cierra. Sí, sí, mira, déjame saludar ahí, a una persona muy importante, en la, en la carrera mía, el hombre que me pagó mi primer vuelo a Estados Unidos, Pedro Liriano, está ahí, eh, Pedro jugó con Milwaukee, en Grandes Ligas, y con los Phillies de Filadelfia. Mi amigo, mi hermano, oye, mi primer vuelo, y mi primer boleta, para un juego de Grandes Ligas, yo se lo debo a esa persona. No, no, definitivo, definitivo, eso, imagínate, si tú te acuerdas de eso todavía, eso, eso significa lo, lo significante que fue eso para él. Sí, ese es mi compadre, ese, de verdad que sí, mi primer vuelo me lo compró, él, de verdad que sí, mi primer ticket, para mí, uno de Grandes Ligas, de los Phillies, y los Bravos de Atlanta, él también, de verdad que sí. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Uy, ya hace, hace, 16 años. Sí, señor, ahí está, Pedro Liriano, mi compadre, de verdad que sí. Ya escuchaste, Pedro, este señor, te aprecia, por, por, por ese buen gesto que tú hiciste, hace 16 años, y él todavía se acuerda de eso, 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 eso es un mérito, porque, tú sabes que, no todo el mundo se acuerda, de, de cosas así, hizo, eso, eso, deja saber mucho de, del tipo de persona que es, que es Audi. Así que, ya sabes. Oye, pero ahora yo te tengo una, una pregunta a ti ahora, porque nada más, dale tú a mí, Dale, dale. Yo te voy a hacer una, yo te voy a hacer dos. ¿Cuál es tu equipo favorito en Santo Domingo, de la Liga Invernal? Bueno, mira, eh, yo, bueno, esa pregunta te la voy a responder, en dos, en dos partes, porque tú sabes que, es un poco complicada, yo crecí en la capital, de parte de mi, de mi papá, de mi mamá, todo el mundo es de la capital, y todo el mundo le va al Dicey, pero parte de la familia de mi papá, son de La Vega, y tú sabes que La Vega, eso es parte del Cibao, entonces, Palas Águilas. Ok. Entonces, al yo crecer, el béisbol, entonces yo prácticamente, yo dije, bueno, yo tengo que tomar una decisión aquí, porque, tú sabes que esos son los dos rivales más, más grandes, más grandes del país. Entonces, yo dije, bueno, déjame ir con lo que yo sé, y, y son los Tigres del Dicey. Entonces, desde ahí en adelante, los Tigres del Dicey, han sido, ha sido el equipo que yo he seguido, y prácticamente, es el equipo, el equipo de la casa, tú sabes. Ok, y en Grandes Ligas, ¿cuál es tu favorito? Mira, en Grandes Ligas, yo no tengo un equipo, así que yo te pueda decir, me voy con este equipo, me voy con este equipo, yo me voy prácticamente, con el equipo que están, Pelotero Dominicano. Ok. Durante el tiempo de Pedro Martínez, Manny, y David Ortiz, era Boston, en aquel entonces. Después de ahí, después que se, prácticamente, después que se fue, Pedro Martínez, se fue Manny, yo dije, ¿cuál, cuál equipo yo puedo seguir? ¿Tú me entiendes? Entonces, me fui con los Yankees, ya que se fue Alex Rodríguez, yo dije, bueno, me gustan los Yankees, porque ya tienen un conjunto ahí, y tú sabes que es difícil, de ir de, de ser fanático de Boston, ahí, a ser fanático de los Yankees. Ya después que se fue Alex, yo dije, wow, ahí, ¿qué equipo, qué equipo puedo seguir? Hasta esta última temporada, Minnesota era el equipo, porque tú sabes que Minnesota estaba, estaba lleno, estaba lleno. Sí. Cruzano. Entonces yo dije, no, es el equipo que yo voy a seguir, tú sabes que el año pasado, Minnesota hizo el récord en, en cuadrangulares. Sí, señor. Temporada. Yo estuve presente, estuve ahí presente. Ya, ya tú sabes, entonces eso era un espectáculo, día a día. Mira, es igual que yo, tú sabes que, yo nunca pude simpatizar por ningún equipo de Grandes Ligas, porque, que en los dolos yo tenía Mani Ramirez, que en Atlanta tenía a Rafi, a Rafi Vulcan, que allí tenía, entonces como que, era difícil para mí, pero cuando ya yo llego a Minnesota, que yo me, me involucro dentro del equipo, que yo entraba al crujado de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, que yo jugaba a domino adentro con Rosario, que con todo latino, como que me, como que me, me, me empapé, y no, pero este es el equipo que yo, que yo siento, ¿verdad? y ese es mi equipo, Gary, no sé si tuve un video, cuando los Yankees fueron allá, que Gary Sánchez me quitó la gorra de Minnesota, y me puso, y me puso la de los Yankees, y me la botó, ay muchachos, eso fue, cuando yo entré a Minnesota, Polanco, y todos los muchachos, se van aquí, piratas, ustedes de los Yankees, piratas, traidores, sí, sí, pero mira, una de las mejores organizaciones, y te puedo decir que, que es Minnesota, increíble, increíble, mira, de verdad que sí, no, no, definitivo, lo que, lo que yo hicieron la temporada pasada, eso fue algo, imagínate que no tiene nombre, ¿sabes cuánto tiempo tenían, ya, el equipo, que no, que no, prácticamente no, no, pasaba para la post temporada, sí, eso fue algo tan lindo, ahí se vivía, cuando nosotros viajamos, eh, a los playoffs, que fuimos a Nueva York, yo, yo fui con el equipo, todo, yo me fui con el equipo, y ahí había una armonía, que eso era increíble, mira, hay que vivir, no hay que estar ahí, para usted estar ahí, mire, eso es algo, eso es algo muy, mira, ahí se unió, un buen amigo mío, José Mayen, José Mayen, es hijo, de, de los dueños de la estrella, estrellas orientales, del grupo Mayen, hermano, muchas felicidades, la verdad que sí, yo te bendiga, ahí está, sí, Auri, eso, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros, basa, en lo, en la química que hay, entre, porque tú sabes que, Minnesota tiene mucho pelotero latino, eh, son la mayoría, ¿cómo, cómo es la química en el clubhouse, de, de Minnesota, con tanto, con tanto sabor latino, que hay ahí? Mira, tú sabes que, eh, donde, nosotros nos uníamos más, en nuestra cultura, era con la comida, con la comida, nosotros, ya, no comida, los americanos comían, de la de nosotros, eh, que allí jugábamos, eh, jugábamos unos tableros, Miguel Salomón, uno jugaba un tablero, aquí a Dominicana, y los dominos, que uno jugaba dominos, jugábamos, entonces, era algo, y Nelson Cruz, Nelson Cruz era el líder, de todo el mundo, cuando Nelson Cruz hablaba, eso era algo increíble, ¿sabes algo? Que los fanáticos no, algunos no saben, y te voy a hacer un poquito rápido en esto, cuando, tú sabes que los equipos, cuando clasifican, a unos play-offs, o ganan la división, hay un dinerito, extra, entonces, en los play-offs, el dinero, se lo reparten, pero a los que, no son veteranos, y a los que subieron en el mes de septiembre, le toca alguito, no igual, que a los que comenzó el año entero, y yo recuerdo que, Nelson Cruz, hizo un meeting, una reunión, y cuando Nelson Cruz dijo, Nelson Cruz dijo, el equipo, ten play-offs, y sabemos que hay un dinero, y sabemos que, lo que toca uno, toca más que otro, pero eso aquí, no va a ser así, aquí todo el mundo va a tocar igual, no va a ser todo el mundo, va a tocar igual, y Mauro González, se paró, y levantó la mano, y dijo, que cuando él estaba en Houston, y Houston fue campeón, contra los Dodgers, ellos se repartieron, el dinero, hasta lo que limpiaban, en el play, entonces, les concluyó, aquí lo vamos a hacer así, porque esos que están limpiando, allá afuera, y los que están cuidando, aquí, los seguridad, son parte de nosotros, del equipo, y eso se fue abajo, cuando Nelson Cruz dijo eso, eso se fue abajo, y lo último que dijo, dijo, dijo Saló, y lo del varón, a lo que es lo del también, ya tú sabes, como yo me puse ahí, pero grande liga, es algo grande, de verdad, hay algo grande, hay algo grande, son buenos profesionales, el fanático a veces no sabe, lo que un juego le duele a un jugador, cuando nosotros perdimos de los Yankees, tú recuerdas, en ese play-off, Nelson Cruz venía llorando, todo el camino en el avión, Miguel Zanotto, Tengo para decirte, que algunos amanecieron en el play, como en el caso de Polanco, nosotros fuimos el otro día, a recoger el equipaje, Miguel Zanotto y yo, y Marvin González, y Jorge Polanco, estaban en el play todavía, en el dogao, amargados, llorando, eso es algo increíble, la gente cree, que el pueblo que está en su cuarto, y punto, mira, no es así, porque cuando nosotros llegamos en la mañana, en la mañana, llegamos, Miguel Zanotto recorrer, Polanco estaba ahí, y Marvin González, y yo le dije, Polanco, ¿qué tú haces aquí? Me dice, no, yo estoy aquí, desde que se acabo el juego, y estoy aquí, yo de aquí no me he ido, del día anterior, porque los Yankees no ganaron allá, fue en Minnesota, porque no ganaron, óyeme, y Polanco, y Marvin González, amanecieron en el club, amargado, eso, eso es para que tú veas, que ellos sienten, saludos, hermano, Eury Polanco, de Boston, de Loren, la gente buena, y así es mi hermano, de verdad que siento, ellos sienten, ellos sienten, estos juegos, y cuando pierden, lloran, lloran, sí, yo, yo he tenido la oportunidad, de, aquí en Miami, cuando los peloteros, o sea, se siente el ánimo, cuando ellos pierden, que ni autógrafo, quieren darle a los fanáticos, no, no, y eso se entiende, oye, sí hermano, de verdad que sí, de verdad que sí, es algo muy triste, de verdad, yo no he visto llorando, a esos lanzadores, cuando pierden esos juegos, esos cerradores, que le dan un palo, y, y, y pierden el, el salvamento, lo que es un broncei, esa gente, muchachos, ni comen, oye, salen de último, salen, y con el moco para abajo, y a veces el fanático dice, es azaroso, es una maldita madre, mira cómo se deja del palo, pero no sabe, que es un ser humano, ¿me entiendes? claro, claro, que lo siente, sabe cuando falla, sabe cuando su, su equipo pierde, ¿me entiendes? y eso es así. No, no, a mí, yo, yo entiendo, yo entiendo, lo entiendo, porque yo, he estado siguiendo el deporte, por mucho tiempo, y yo sé que no todos los días, son días de fiesta, hay días que, tu ánimo está alto, hay días que tu ánimo, no está tan alto, y eso, muchos de los fanáticos, lo tienen que entender, que, los peloteros son humanos, y tienen corazón, y sienten, así que, si hay un día, que un pelotero, no te quiere dar un autógrafo, eso, tienen que entender, que hay algo, ellos tienen vida personal, y tú no sabes, lo que les está afectando, en ese momento. Sí, sí, así es, así es, sí, de verdad que sí, así que los fanáticos, apoyen sus jugadores, vaya bien, o vaya de mal, apóyenlo, porque ellos son seres humanos, también, y tienen corazón, y sienten, de verdad que sí. Oye, me gusta tu gorra, oíste, a mí me gusta la tuya, tú sabes que yo tengo la gorra, que fue la que pichó, Carlos Martín, el tsunami, esta fue la que él usó, yo tengo muchas cosas, yo tengo muchas colecciones, de mis amigos, yo vivo eso, de verdad que sí, cuando yo vaya ahora, para el clásico, te voy a una gorra, de Dominicama, y te voy a llevar esta gorra para ti, esta es la gorra, esta es la gorra que usan, en el playa Wiccan, sí, está cartografiada por Miguel, por Nelson, por Polanco, y todo latino, oíste, la voy a guardar ahora, en un bolso, para que no te instrucie, para llevártela, de regalo, oíste, muchas gracias, Auri, ya tú sabes, todo bien, Auri, ha sido un placer, empezar, este show, que yo planeo, seguirlo en el futuro, 20 con 20, The Show, prácticamente muchas personas, conocieron, prácticamente tus inicios, conocieron, tus interacciones, con peloteros, ya en grandes ligas, y, hay algo que tú le quieras decir ahí, para finalizar el show, a la fanatizada, que nos está escuchando ahora, bueno, mi consejo, y mi soltación, es que, cuidémonos, vamos a tomar las cosas en serio, porque, este virus, que está afectando, no solamente a nuestro país, sino al mundo, no es un juego, es algo mortal, es algo que mata, tenemos que cuidarnos, y tomar conciencia, obedecer a la autoridad, ya que la autoridad, solo quiere el bien para nosotros, por favor, cuidemos, que démoslo en casa, solamente salgamos, cuando es algo necesario, por el bien de todos nosotros, y de nuestros hijos, y de nuestros ancianos, tenemos que cuidarnos, para que podamos abrazarnos, y podamos disfrutar, de esta hermosa vida, y que podamos disfrutar también, el clásico mundial, que se aproxima, es la bendiga, bueno, Auri, fue un placer, esperamos, tener más, con el tiempo que siga, esperamos tener más, interacción entre nosotros, fue un placer, fue un placer tenerte, gracias, como nuestro primer, primer guest, y nada, en el futuro, ya tú sabes, nos seguimos, nos mantenemos en contacto, tú eres tremenda persona, gracias, igualmente hermano, me gusta tu amistad, gracias igual, y ya tú sabes, que en nuestra casa, estamos disponibles aquí, gracias, por Miami, tú tienes mi contacto, estamos a tus disposiciones, y que Dios te bendiga, amén, pues ya te sabe hermano, saludo, y ya tú sabes, estamos a tus órdenes aquí, que Dios te bendiga, y te guarde, un placer, gracias, y ya tú, y ya tú, y ya tú,